Buenos días a todos los que nos ven en las redes sociales Habíamos visto la bombita anterior Que la pusimos en este sector de la finca Una bomba que es para otro tipo de aplicación La bomba apenas tenía 25 PSI O 25 metros de altura Como sabemos esta bomba ya la hemos visto en el canal Y la quise venir a probar pues acá Para que veamos como la tenemos bien probada Es una bomba de 55 PSI Capaz de subir hasta 45 metros de altura Entonces, ¿qué hicimos? Para poder estabilizar la corriente Pusimos un panel de 150 watts Ese panel que está ahí es de 24 volts Por lo que no nos funcionaría si no tenemos un controlador de carga De emergencia venimos a probar la bomba sin controlador Vimos la bomba de 12 voltios Una batería de 120 amperios La cajita de breaker Y un panel de 150 watts Quisimos conectar el panel de 150 watts a la batería Luego, de la batería sacamos una línea a los breakers A dos breakers de 30 amperios Y de la bomba sacamos las líneas a la cajita ¿Para qué? Para que la bomba quede asegurada con los dos breakers de 30 amperios Y va la tubería hacia arriba Pues hacia la casa Recuerden en el día anterior Que la otra bombita llevó el agua hasta el corral Ahí, ahí teníamos una diferencia de altitud de 22 metros Pues hoy la probamos la bomba Y subió hasta 47 metros La bomba llegó corta Aunque estaba el día despejado Pues con esta bomba dio más caudal en el corral Vamos a dirigirnos al corral para que ustedes vean Cómo es allá el proceso Orientación del panel norte-sur Un check Para evitar la fuerza del agua Vaya Con la bomba Aquí dejamos este apagador Aquí tenemos Los dos breakers de 30 amperios Aquí viene conectado lo que es la batería Aquí tenemos la batería Luego baja el cable del panel a la batería Recuerden que esta bomba se puede Podemos utilizarla siempre directa Pero mejor estabilizar la corriente con una batería ¿Cómo viene la conexión? Viene de la pila Podemos observar la pila Llena Esta viene por gravedad Esta agua De ahí la estamos succionando Al final de ahí Hay un check Aquí tenemos llena esta tubería Aquí se nos quebró la bomba Entonces tuvimos que hacer este remiendo acá Luego continúa lo que es la tubería Hacia arriba Hacia lo que es la casa Vamos a ir hacia el corral Para que vean ustedes lo que es Pero este es el proyectito Cuando lo probaste Esa agua llegada Así de fuerte Allá por aquí Arribita Aquí Aquí la tiene Aquí No puede No puede